Bueno, primeramente empezamos de que es un problema del gobierno federal, que el ayuntamiento quiera apoyar, yo estoy de acuerdo, pero tampoco se nos ha informado a estas alturas, la presidenta municipal ha estado haciendo declaraciones, pues de los 100 pesos, que son 20 millones de pesos lo que se va a destinar, pero no nos han informado de dónde, se habla de excedentes, pero excedentes de qué, y si hay excedentes, como bien lo dijo el regidor, ¿por qué no se gasta? También en el Valle Mexicali nos falta obra, las unidades deportivas están abandonadas, los parques públicos, pues ¿por qué no se gasta ese dinero ahí? ¿Y por qué estarle resolviendo al gobierno federal? Que no es una, no se resuelve, porque así lo han dicho los agricultores, no le resuelven los 300 pesos que le van a dar, no, ellos están por esos, ese precio justo de lograr los 8 mil pesos. El día viernes hay una reunión en Sinaloa con el secretario de Gobernación, que ya vino y que ni les resolvió nada, nomás vino a campaña, de hecho me dicen los trigueros que más bien le dijo a la gobernadora que resolviera ella el problema, y también la gobernadora, hay que decir que ella se comprometió con ellos con 500 pesos apoyarlos, y ahora sale con 200 y le pide, yo creo que por ella le pide a la presidenta que le ponga 100, que como bien te digo no resuelve, ellos quieren los 8 mil pesos, ellos quieren que la presidenta municipal, la gobernadora, hagan esa gestión ante el gobierno federal.